Hola, buenas a todos, aquí estamos de nuevo con el Silent Hill, episodio 3, estamos, tercer capitulillo que os traigo, acabo de, estaba siguiendo por donde nos quedamos, dando vueltas por todo el mapa, como podéis ver, que tengo crocecitas por todos lados, y los porters esos que encontré en el suelo, me decía uno, vete a la casa del perro de tal calle, he llegado y me han dado una llave, o sea, he llegado aquí, he abierto, pum, y me han dado una llave, y digo, Dios, vamos, adentro de la casa, por lo tanto, voy a seguir grabando, y bueno, vamos a entrar a ver que nos depara, por fin entramos dentro, algún sitio, un sitio seguro parece, seguro que nos salta algún bicho raro. Vamos a ir despacito, pistola en mano, se pueden abrir puertas, it's locked, bloqueado, para los que no lo sepan, oh, ¿sabes inglés? Sí, uf, un montón, a ver, yes, hat gun, nothing special, taza de café, nada, 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 nada por aquí, a ver, más, 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 quiero más, dame más movies, vale, pégate más, oh, grabamos, grabamos, is it over white, ok, uf, menos mal, menos mal, porque ya estaba preocupado yo, ¿dónde guardo, dónde guardo, tío? Vale, no se puede abrir nada de aquí, ahí mira, curita, a ver, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, vale, a ver, vamos por aquí a ver qué tal, abrimos, three locks, joder, no uno, ni dos, ni tres, no, joder, tres, tres candados, tío, tres candados, hace falta tanto, tío, en serio, a ver, ¿y yo cómo abro esos tres, tío? Esas tres mierdas, si aquí no hay nada, tío, que asco de casa que no hay nada, 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 nada ¿Dónde nos falta mirar? A ver Los callejones esos dos Los he mirado Subiré para arriba Pero para arriba también está cerrado Y la música esta me pone O sea Es que no hay ni música Pero me pone nervioso Este Uff Este silencio me mata ¿Y este tío que frena? Cada dos por tres A ver Por aquí a ver qué tal Esto está cerrado también Para variar Madre mía ¿Por dónde coño voy, tío? Puta cherry esta de mierda Pues es que hay alguien Vente, 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 vente Vente Disparale Me lo he cargado Sí Vamos a matarlo Mata, mata, matalo Mátalo Muy bien Muy bien, muy bien Ya matas y todo con el pie y de todo Eres un crack A ver ¿Dónde coño tenemos que ir? Ese callejón ya lo he mirado, tío Es que Me cago en la puta Si es que está todo cerrado Pff Yo flipo Yo flipo Te lo prometo Este coche de mierda No valen para nada los coches Otro pajarraco Cuando suena radio Es que hay un bicho por aquí cerca ¿Que se puede abrir? No Madre mía Pfff A saber dónde vamos, tío Joder Que asquito Puto bicho de mierda Que esto es Yo me voy No quiero nada contigo A tomar por culo Bichejo He pillado un montón de munición Que me he ido encontrando por allí Y en principio Pff No, ya Es que tengo bastantes cosas ya ¿Veis? Tengo, eh Modicina To school is written in cherry Look To school, vale Si, si ya he ido al school Es gilipollas Tengo el palaco Es que no hay nada más Fui, Dios mío A ver ¿Dónde vamos? Ahora estoy subiendo para arriba Está la otra punta La otra, pero bueno Esto cerrado Y esto también está cerrado Para variar Venga, otro bicho por aquí Oh, hasta Mira, mira para arriba el tío Todo para arriba Venga, va Matemos Aquí hay un coche destruido también Como el mío My car Ah, no, es el suyo Se la pegaba aquí Qué raro Y la policía esa Que tampoco sé dónde debe estar Esa mujer Con lo buena que estaba Venga, aquí nada Tampoco Nada Venga, otro pájaro Ya tengo racha Tengo racha Es invio el helicóptero A ver Aquí nada Nada por aquí Tampoco A ver Cojones Cheryl Café Sí Todo cerrado Todo cerrado Es que ¿Cómo voy para allí, tío? Si es que encima La puta casa Esa mierda está cerrada también Qué follón Mira, aquí A ver si puedo ir por aquí ¿Qué va? Ningún lado, tío Menuda mierda Venga, otro bicho Otro bicho Mira Mira, uy Aquí hay algo Que se Ah, vale Le voy a decir Coño, está más abierto Que tu madre Menos mal Aquí puedo entrar Aquí hay cositas Aquí hay cositas Mira, para guardar Shabing Muy bien Vamos Curita Por aquí nada, ¿no? Nada por aquí Nada por aquí Tampoco Vamos por aquí Por aquí Por aquí A ver Hell drink Ok Hell drink Ok For me Muy bien Más curitas Mejor, mejor ¿Cómo voy de vida? Uy, estoy en naranjita Mejor me tomo una Mejor me tomo una Que no nos pase con la otra vez Una vez Que Que no me curaba Vale, pues aquí ya no hay nada más, tío Aquí ya no hay nada más Nada más Y Pues seguimos Que no te quiero Fuera Bicho feo Vale, pues Parece que Por aquí Tampoco hay nada Así que miramos Vamos a bajar por ahí A ver A ver Yo es que este juego Todavía no entiendo en qué consiste, tío En correr En dar vueltas corriendo Fue nada No he hecho con un callejón y nada A ver Por aquí en principio hay un callejón ¿No? Sí Más recto Más adelante Más adelante Aquí, aquí Aquí hay un callejón Ahora hago un bicho por aquí Suelto Por aquí no hay nada Por aquí tampoco No hay nada No hay nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por allí A ver Por aquí Oye Estoy entrando en sitios que Ay, que está cansado Vamos a ver ¿Qué más por aquí? Otro healthy Basket A dog head Mmm, una cabeza de perro Muy bien Me gusta Me gusta Nada Joder, tío ¿Pero por qué no hay nada por aquí? A ver Esta puerta ¿Se puede entrar? No Puerta chunga A ver la otra Madre mía Me cago en la puta, tío Joder Que vamos a estar Venga, ¿qué? Si no hay nada aquí, tío Entonces ¿Para qué me dejáis entrar? Para una mierda de cura, tío Yo es que flipo Pues vámonos Va Voy a recargar A ver A ver, a ver Vamos a recargar Tira pa'lante, hombre A ver Por aquí no hay nada ¿Por aquí he visto algo? No Basuras ¿Hay más basuras, macho? Y un bicho que viene Que viene o nos acercamos nosotros Viene por detrás Creo Pero bueno Me puedo correr Porque si no La que me gire me dará por el ano Vale, sí Sí, sí Aquí ha estado, tío Joder, tío Pero es que Qué asco de peña A ver Cojones Nuevo parking ¿Qué va? Si es que no se abre nada Para los sitios que se abren No valen para nada Pasa que no me dejen entrar, macho A ver Por aquí ¿Qué hay por aquí? Niebla Como siempre Los coches estos que no se abren Madre mía Madre mía Quita, bicho Yo me voy corriendo A ver Pues vamos a ir por Vamos a intentar ir por Ese puente de la derecha Que estará cerrado Pero bueno Pero ya Por correr Que no sea A ver Cojones, tío Joder Uy Eso tiene pinta de perro No A bicharraco A pájaro volador De esos, tío Qué asco de pájaro, macho Ah, mira Sí, el puente está El puente está Sí Está un huevo Está un huevo, tío Oh Llaves, 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 llaves Unas llaves A kill of lion Uy, esto tiene pinta La llave maestra, eh Bien Hemos encontrado algo Uh Qué bien Uh, orgasmo bélico A ver Ahora tengo que ir a Tostakaya hasta el final Uf Pues venga A correr A correr A correr Moreno Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre En todo el planeta Ay, 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 ay Bueno, a ver A ver, a ver A ver Que no hace para ahora A ver Ya Supongo que a estas alturas Ya Porque yo voy grabando Y no O sea Ahora mismo Esto, o sea Yo voy grabando Vídeos, 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 vídeos Y luego los voy renderizando Y colgando Y así De poco Mica, mica Poc a poc Y Bueno Vamos haciendo Pero Ahora no sé Después de este Silent Hill Que he dicho Ahora he dicho Va, es que no He estado jugando Al Call of Duty Pero digo Que pesados que son Tío Vamos a jugar Al Silent Hill Y a seguir A ver por donde íbamos A ver si Si hago Si encuentro algo Y me ha costado lo mío Pero bueno Ya lo he encontrado Ya hemos encontrado la llave Hemos podido grabar algo Y ahora tengo que ir Tira para la izquierda Y bueno Ahora no sé que grabaré No sé que grabaré No sé que grabaré Siempre estoy igual Pero es que nunca sé Que voy a grabar Ni que voy a hacer Ni que voy Nada, nada, nada De nada No me sigas pájaro Porque me estás tocando Los pelotas Y me coge Hijo de puta Puto cerdo ¿Dónde está la host dog? Ey Vale, vale No lo hemos cargado ¿Dónde está la host dog? Host dog Ah mira aquí Vamos a recargar Por hecho un caso Pues eso No sé que vídeo hacer No sé que vídeo hacer Después No sé que vídeo hacer Estoy espeso Y este hombre está cansado A ver si Debemos encontrar La llave que era Sí ¿Cómo? No No me digas Que me faltan dos más Madre mía Pues si es que Me voy a estar aquí La vida Me cago en la puta Tío Me cago en la puta No sé que hacer No sé que hacer Si es que ya he mirado Por allí Y por allí Y por allí Y por allí Y por allí Dios No lo entiendo ¿Dónde coño Tengo que ir? Menudo chapero De mierda Tío A ver Joder No puedo No puedo No puedo No voy a seguir Bueno Creo que lo voy a dejar aquí Porque Me está poniendo De los nervios Me pone de los nervios Buscar sin encontrar nada Tío Es que no encuentro nada Voy a Voy a parar Y Próximo día Seguiré grabando Pero siguiendo buscando ¿Vale? No voy a hacer la El seguimiento Solo Porque no me interesa Prefiero que estéis conmigo Y os rayéis tanto como yo La verdad Joder Para eso estamos Para eso está este juego Para que nos rayemos Tío es que no encuentro nada Yo tampoco Pues mira pues Y decirme Si habéis visto algo En el video De Dios Por ahí no ha sido Pues Por favor decírmelo Porque Estoy más perdido Que una puta El día del padre Pues eso Espero que os haya gustado El video Y Aunque ha sido un poco soso Pero bueno Estos videos De Silent Hill Ya sabéis como son Matando pájaros A punta pala Voy a sobreescribir Porque si no Doghouse Vale Y a ver si encontramos Las otras dos mierdas De llaves Cojones Que estoy hasta las pelotas De las llaves Bueno Un besito a todos Y espero Que os haya gustado el video Ya sabéis Darle al like Suscribiros Y favoritos Si os has Apasionado el video Pues bueno Un besito a todos De nuevo Y Hasta pronto